¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con Lucha Underground, volvemos con otro show divertido, interesante, donde tenemos una relación amorosa en la cual yo creo que él es idiota, ya lo veremos. Luis, buenas noches, programa interesante de esta semana, Cage sigue siendo ultradominante y tenemos el debut de uno de los mayores capullos del negocio del wrestling. Exactamente, y sí, él es idiota, y luego quiero comentar una cosa que no te lo he dicho antes de que empecemos a grabar, en el segmento de John Morrison, perdón, Johnny Mundo, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, y luego te digo el que es, que es una chorrada, que es un tema de... ¿Sabes lo típico de que grabas dos escenas en tiempos diferentes y hay un problema entre un plano y el otro? Sí. Eso es. ¡Uh, mira, no me he dado cuenta! Me he fijado, pero es una chorrada tremenda, pero me he fijado yo porque soy imbécil. Bueno, oye, te lo dices tú todo, la verdad, pero vamos a ver porque el recap es el clásico y la actuación música del principio también, y es que tocan mariachi y el Bronx. Como nombre, mola, todo se ha dicho. Son of Havoc con Ibelis contra Angélico, y Ibelis dice que está muy cansada de leer tweets sobre que Son of Havoc apesta, pues imagínanos que vas a leer sobre ti, amiga. Mientras que dice que no sale con perdedores, así que si tienen un problema con él, lo tienen con ella. La mayor perra de este edificio. Angélico tiene el combate controlado, Ibelis interviene, con un counter-sono Havoc consigue una cuenta de dos, combate que sirve como showcase para el talento del sudafricano, que es muy, muy bueno en el ring, la verdad. Saca del ring a Havoc, vuela sobre él cayendo incluso de pie, Havoc hace lo mismo pero sin volar, se distrae con Ibelis, se distrae a Angélico con Ibelis, ambos casi la golpean, Angélico me va a contarle un beso, Havoc acaba chocando contra ella, roll up, gana Angélico, y vemos como Ibelis se enfada, muy molesta con lo que ha pasado con su pareja. Luis, todo tuyo. Pues sí, a ver, es un combate que está sin más, es un combate entretenidillo, sinceramente tampoco es nada del otro mundo el combate, y ya está, o sea, es que es un combate entretenido que iniciará un storyline porque está todo en torno a cómo odia mucho Ibelis que digan que su novio es un perdedor y todo esto, y quiere odiar a la gente en redes sociales, como has dicho Tom, espérate a ver lo tuyo, colega. Y ya está, o sea, sin más, es un inicio entretenido, y simplemente es para dar entrada a Angélico, a Lucha Underground, y para dar entrada, y para dar algo más a Ibelis y Son of Havoc, que ya veremos cómo se desarrolla esto. Pues sí, la verdad es que sí. Pero, esto todavía nos falta bastante por ver, ya veremos qué luego ocurre porque falta mucho de esta storyline para poder confirmarla. Lo siguiente que tenemos es a Cueto, que saluda a alguien, que estuvo en Warfare, dice que han tenido discusiones previas, pero que pasen de esos problemas, porque son todos amigos. Es a Johnny Mundo. Por lo que sea, Johnny Mundo no le hace mucha gracia lo de que le considera amigo Cueto, y le deja claramente, él te voy a matar, pero sí que quiero pelear esta noche, así que acepto pelear contra Cage en el main event de hoy. Famous B contra Pentagon Jr, Pentagon mete un chop a Famous salvaje, lo deja para otro barrio, superkick brutal, llave de sumisión, Famous se rinde, y tras ello, Penta le parte el brazo, lo cual será el Jimnik de ahora de Pentagon. Dice que la lealtad con su maestro ya está, y que está preparado porque no tiene miedo. Curiosamente es Gil, pero el público le aplaude porque la verdad es que Pentagon mola mucho. Luis, todo tuyo, esto que es un poco más de desarrollo de personaje de Pentagon en un squash clásico. Sí, sobre todo el desarrollo no está tanto en el combate como en la viñeta que tenemos antes, en las que Pentagon habla de cómo él es el luchador definitivo, porque se ha atrevido a mezclar la lucha libre con las artes marciales, y cómo las ideas de los maestros no son innovadoras, y él tiene ideas muy innovadoras, y que respeta lo antiguo, pero eso, básicamente, toda la promo es en torno a eso, y ya está, o sea, es una promo bastante entretenida, y eso, gira en torno a lo que hemos comentado, gira en torno a eso, sin más. Y eso, y luego, sobre todo, la segunda, la promo final, en la que habla por primera vez de ese maestro, que no conocemos ahora mismo, ya se desvelará quién es a lo largo de la temporada, que en este momento no conocemos, y en verdad se le ha establecido un personaje a Pentagon, no sé si porque hasta ahora no tenía, no es que no tuviese un personaje establecido, sino que tenía ese estatus, o tal vez no pensaban que iba a funcionar tan bien, y por eso no le habían dado un personaje tan definido como este, cuando su maestro y las artes marciales y tal, pero bueno, ya veremos qué tal funciona, que funcionará muy bien, porque spoiler, esto ya se sabe. Es decir, spoiler, Pentagon, llega a All Elite como una megaestrella, que gracias principalmente a Lucha. Bueno, llega a TNA como una estrella. Exactamente. Tema del segmento de, joder, de mundo, ¿vale? Si te fijas, cuando entra, que es que me he fijado porque, claro, yo la palabra, cuando entra a la esta de Darío Cueto, ¿vale? En la oficina de Darío Cueto pone Darío Cueto, proprietor, ¿vale? Que me ha rayado mucho porque, claro, normalmente el término que se utiliza es owner, y me ha rayado pensando, esto se ha enmarcado un span inglés ahí, súper no sé qué, pero no, proprietor también existe la palabra, ¿vale? Pues cuando Johnny Mundo sale y hay un plano del despacho de Cueto de nuevo, ya no aparece la palabra proprietor en la puerta. ¡Hostia! Es un detalle muy, muy absurdo, que es el típico detalle así enano, pero es que me he fijado mucho en lo de proprietor, cuando luego han cerrado la puerta y aparece la puerta nuevo, me he dado cuenta de que no aparece la palabra proprietor, y es como, what the fuck. ¡Hostia! El míntico de, vamos a poner esto, no me gusta como queda, ¿hemos grabado con algo? Yo creo que no. Exactamente. Tiene pinta. Pero bueno, es verdad, es verdad, mira, eso me ha resultado curioso, no me había fijado yo. Y lo siguiente que tenemos es evidentemente otro segmento bastante clásico, por así decirlo, y es que, bueno, es que no sé si decirlo clásico, Cueto está hablando con alguien, dice que es una pena, que no pueda estar, pero que de Black Lotus le está buscando y que no va a darle la llave porque tiene que proteger al templo de Matanza. Recordemos que luego será Cueto, quien suelta Matanza. Draco contra Aerostar, Drago, Draco no, Drago. Drago empieza con muchísima dureza, parece que puede destruir a Aerostar, el luchador consigue sobrevivir de casi milagro y acaba volando sobre su oponente Finisher de Drago, consigue la victoria y tras ello parece que se ha hermanado con Aerostar, al cual agradece el combate. Al final, para finalizar el precombate del siguiente, Katrin aparece, le da un beso a Fénix, empieza a ligar con él, dice que el mensaje no es de mil muertos, que es suyo. A ver, yo no soy un experto en el amor, pero no me parece la mejor idea, darte un morreo con alguien al cual su beso se llama como el beso de la muerte y cuya pareja es mil muertes. Esto es una opinión muy personal mía, Luis, no sé cómo lo ves tú y no sé cómo has visto tú el combate también. Tú eres un poco romántico, no eres capaz de apreciar las cosas bonitas de la vida y por eso no te parece un buen momento el beso entre Katrin y Fénix. Es que, macho, no me jodas. Creo que lo has definido muy bien, todo el tema de Katrin y Fénix. Es bastante curioso, veremos cómo se va desarrollando esto, porque llevará obviamente una rivalidad entre Fénix y mil muertes, después de que Fénix le venciera por primera vez a mil muertes y ahora Katrin aparece interesada en Fénix de manera romántica, cosa que obviamente cabrearía mil muertes, como es lógico, también te digo. Entonces ya veremos cómo se desarrolla esto. Y no sé qué más comentar ahora mismo, la verdad. Ah, bueno, sí, del combate. Sinceramente el Aerostar y este no me ha molado, no por el combate, sino porque me parece un poco de relleno, en plan, es un combate que está ahí, pero tampoco tiene historia, ninguno de los dos personajes es sumamente entretenido, ¿sabes? No me aporta absolutamente nada el combate. No, es como que existe y ya está. Exactamente, exactamente. Y ya está. Y luego el segmento de Matanza sí está chulo, porque parece que de verdad te da la sensación de que Matanza de verdad es un personaje a tener miedo, ¿sabes? Y eso es importante. Es que es lo que mola. Exactamente. Pero oye, lo siguiente que tenemos es lo más divertido, es Johnny Mundo contra Cage, porque es el main event y porque ambos son de mucho talento. Mundo intenta golpear a Cage, el cual castiga con violencia a las piernas, Signing Wizard, cuenta de dos, aparece de repente King Cuerno, no sabemos muy bien a quién va a atacar, revienta directamente a Mundo, así que victoria por The Q para Mundo. Pero no, ¿por qué? Aparece Cueto, dice que el combate no puede terminar así, y que como ahora es amiguito de Mundo, que el combate va a terminar. Cage le ataca a la pierna, le trata de lesionar con una llave de sumisión, fin se ha revertido para roll-up, pero fin y ser de Cage y gana. Cueto está muy preocupado por Black Lotus, hablando en teléfono con alguien, pero quien aparece es Alberto el Patrón. Yo soy Alberto el Patrón, but you already know that. Ay, señor, otro debut de la empresa, de alguien que me cae bien. Luis, hemos cerrado el show, todo tuyo, la miniatura evidentemente va a ser para el de la acción mexicana. Bueno, esta es la promo clásica que empieza a hacer Alberto cuando deja, bueno, deja, creo que le echan de WWE, ¿no? Bueno, es que con Alberto hay varias idas y venidas. Una vez le echan por darle de hostias a alguien que había hecho un comentario racista, o eso dice él, ¿vale? Otra vez es por el tema de Page, creo que esta es por el tema de Page. Ah, no, 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 perdón. Esta es por la del insulto racista, creo. No, 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 esta es por, esta es porque da positivo él en algo de drogas, creo, y luego porque, no, joder, ahora tengo la duda, porque sé que la de Page, ¿vale? Está directamente relacionada con su debut en Impact, porque es cuando está saliendo con Page y Impact le echa por, por hijo puta, básicamente, por el altercado que tuvieron en el aeropuerto Alberto y Page, ¿vale? Que es cuando hay el lío con Alberto el Patrón como campeón mundial. Pues eso, pero no me acuerdo de cuál de todas es esta. Creo que esta sí es por positivo o porque no tenían nada para él, no me acuerdo, pero eso. Que es una de las veces que echan a Alberto el Patrón de WWE. Y no sé. El main event está bien, pero es que eso de, ah, qué malo soy de cueto. Sí, exactamente, o sea, sin más. Y mola mucho la presentación de Cage, sobre todo el hecho de que entrega el cinturón que rompió, lo lleve cargado a los hombros, partido por la mitad, ese detalle mola mucho. Le da un toque especial a Cage como, no es campeón, pero sí como máquina, como machine que es. Sí, básicamente. Es lo que mola, que Cage al menos ya estaba siendo puseado como alguien súper dominante. Es cierto que Cage luego no alcanzará todas las cuotas que podría haber alcanzado, pero eso creo que es más culpa suya que de cualquier otro. Sí, bueno, eso ya lo regalaremos. Por eso. Según avance Lucha Anderrón. Pues sí. Luis, muchísimas gracias por pasarte hoy. Siempre es un placer. Mañana nos pondremos serios, ya que nos toca Over the Edge el martes TNA, así que nos desesperaremos. Yo me despido por hoy y hasta la próxima. Uncross Lucha Anderrón ¡Suscríbete al canal! Gracias.